Buenas noches a todos, gracias por acompañarnos, el director técnico de la selección mexicana, Jaime Luzón. Una linda noche que recordar y es de admirarse, la verdad, el gran apoyo que recibimos hoy durante todo el partido. Y evidentemente agradecer a los jugadores por lo que lograron el día de hoy, un paso importante, un darle la vuelta al marcador 2-0 y sobre todo a la actuación que habíamos tenido allá. Muchas gracias. Buenas noches, empezamos con Marfer Alexio. Hola Marfer, me gustaría preguntarle cómo se pudo haber evitado el sufrimiento en esta llave. Es que el partido de ida fue el que nos condicionó muchísimo todo. Lo hablábamos un poquito ayer, no es fácil jugar en Coca-Caf, a lo largo de la historia nos ha costado trabajo, como también sabemos que el Azteca pesa mucho y es un proceso, Marfer. Yo creo que es un proceso en el cual hay muchos jugadores que no habían tenido la posibilidad de estar ahí, de competir ahí. Y hay que aprender a jugar en todos los escenarios, hay que mantener una identidad, mantener una actitud y mentalidad como la que se mostró el día de hoy. Y creo que desde que yo llegué, eso ha sido casi siempre una de nuestras fortalezas y la unión de grupo. La unión y la fe que se mostró hoy creo que es sobresaliente. Buenas tardes. Sí, por acá Jaime, Omar Villarreal de la Selección. ¿Cómo te gustaría que fuera la preparación de la Selección para entrar justamente en la Copa América, ya que tienes el boleto asegurado? ¿Qué es lo que deseas, qué es lo que le pedirías a la Federación que te pudiera otorgar para preparar un campeonato de esta categoría? Sí, ya tenemos más o menos un plan. Evidentemente sabemos dónde tenemos las fechas FIFA, que es donde podemos contar con todos los jugadores. Y la que viene antes de la Copa América es la de marzo, que tenemos el compromiso también en Nations League, semifinales. Y después tendremos alguna serie de partidos con seleccionados locales o de la liga local, evidentemente, porque no podemos traer a gente de clubes fuera de México. Pero estamos buscando, estamos haciendo un gran esfuerzo para conseguir los mejores rivales posibles. Ustedes saben que no es fácil, que normalmente todos tienen competencia en fechas FIFA y nos está costando un poquito de trabajo hacer eso. Pero la planeación está ahí. Tenemos prácticamente mucho de la planeación de aquí al próximo verano cerrado y esperemos aprovecharlo, sacar ventaja de ello y evidentemente llegar muy fuertes a esa Copa América. ¿Qué lección te deja todo lo sucedido en esta eliminatoria y en los últimos días? No solamente en lo futbolístico, sino en todo lo que se llegó a hablar a lo largo de las últimas horas, de un proyecto inestable, de la posibilidad de que si hoy se perdía no confirmaras a frente de la selección mexicana. ¿Qué lección te deja todo lo que viviste del viernes a uno? Pues mira, el aprendizaje y la enseñanza es que nos cuesta jugar en CONCACAF, que no es fácil jugar en CONCACAF. Y hacia la interna y del grupo y lo que estamos viviendo, yo lo comentaba ayer, creo que este puesto es muy inestable y más el director técnico de la selección nacional. Ya ser entrenador no tiene estabilidad y en esta posición mucho menos. ¿Qué tengo que hacer yo y mi cuerpo técnico? Bueno, trabajar lo mejor posible para darle las herramientas y generarle un entorno a los jugadores en el cual puedan explotar sus cualidades. Y bueno, supongo que se habló muchísimo de la continuidad, de la instabilidad, como lo dices tú, pero pues es que bueno, si pensamos en un proceso y hace tres meses estábamos festejando una Copa, creo que por una derrota ni cuando le empatamos a Alemania tendríamos que pensar que estamos para campeones del mundo, ni ahora que se había perdido un partido de muy mala manera, sí es cierto, pero tenemos que pensar en procesos, los procesos son los que nos van a llevar a hacer cosas distintas. Me parece que estar cambiando no es la forma de lograr cosas importantes, no es la forma de alcanzar los objetivos que se ha planteado la federación y estoy convencido también y lo sé que yo tengo que dar resultados, y tengo que dar resultados para poder primero darle estabilidad al país, a los jugadores y evidentemente a la federación para que nos dejen seguir trabajando. Hola Federico. Gracias. 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 Tú como director técnico, una de las múltiples actividades que tiene un director técnico es motivar a sus jugadores, pero en esta fase de tu vida, en esta etapa de tu vida, ¿cuáles son las que a ti te llenan, te motivan a ti? Gracias. Sí, de parte de mis padres siempre, siempre he tenido desde niño y logré lo que logré y lo que sigo logrando, gracias, gran parte gracias al apoyo familiar que he tenido, siempre los mensajes, siempre el apoyo, siempre la confianza en uno es importante, a la que me siento afortunado y bendecido por poder tenerlos y poder haber aprendido tanto de ellos. y después uno busca siempre cómo estar lo mejor posible. Hay veces yo siento así los grupos, siento así los partidos. Hay partidos en los que no hace falta motivación, al contrario, hay que motivar y enfocar. Hay partidos en los que hay que elevar la motivación y la ilusión y trata uno de ir aprendiendo de eso, cómo está el equipo, cómo lo has visto en entrenamiento, cómo va a afrontar el partido para tu tratado de poner en óptimas condiciones, no solamente físicas, tácticas o técnicas, sino también emocionales. Entonces, sabía por los dos días previos de entrenamiento que el equipo iba a salir muy bien. Ya se le veía venir, si habíamos entrenado bien previo a Honduras y las cosas no salieron, bueno, subieron ellos sin que se les dijera nada, un poquito la exigencia y bueno, el resultado es este, ¿no? Creo que un partido, como bien dicen, que creo que desde el primer minuto salimos a buscar los goles, generamos muchas opciones, sí por momentos y por la necesidad, también ellos nos generaron algunas ocasiones muy importantes y pues nada, agradecido por el resultado al final del día y por el esfuerzo, por, porque no, es increíble como hasta la última jugada jamás perdieron la fe y tuvieron su recompensa. ¿Y le hiciste algún mensaje a tu papá? Sí, siempre, de, mira, si alguien me conoce yo creo que son ellos y evidentemente era que confiaban mucho en mí, que lo iba a sacar adelante y que pusiera toda mi templanza y mi conocimiento en esta noche. A ti. Hola, Jaime, por acá José Luis Cuevas. Ah, perdón, José Luis. De Grupo Fórmula y Fórmula Deportes. Hablabas un poco al inicio el mensaje hacia la visión, sobre todo hacia el grupo, también la unión, la fe y hasta cierto punto, literal, llegar hasta el final y pelearla, ¿no? Porque básicamente fue lo que sucedió, ¿consideras que esto no puede volver a permitirse en tu proceso para realmente dar el salto de calidad? ¿Cómo terminas por darle una explicación a lo que hoy ha sucedido? Porque fue literalmente en el último instante y obviamente del otro lado, Honduras, más allá de que no vino a jugar, sino a hacer tiempo, asegura que la verdadera que nos favoreció, ¿cómo tomaría? Sí, yo creo que, digo, siempre buscamos que no vuelva a pasar esto, siempre buscamos mantener los estándares de rendimiento, siempre trabajamos y entrenamos y tratamos de mentalizar al jugador para que rinda a un gran nivel, sin importar el rival. Creo que fue en la última jugada, sí, pero tuvimos demasiadas opciones de gol. Generamos mucho, no es como que no teníamos opciones y al final nos encontramos una opción, por casualidad, creo que hoy fue un partido muy distinto al que nos tocó vivir en Honduras. Hoy se generaron muchísimas opciones, como bien dices y sabíamos, ellos iban a tratar de cortarnos un poco el ritmo, cortar el partido, que el tiempo avanzara, pero también agradecer aquí, que estás, Chema, y a toda la gente que trabajó contigo también en estos días. Entonces, nos planteamos escenarios, nos anticipamos a situaciones que se podían dar, un poquito trabajando la cabeza del jugador y que pasara lo que pasara, teníamos que seguir con nuestro plan de juego, teníamos que seguir confiando en nosotros y sobre todo, hasta el último momento, no perder la fe y creo que es lo que vimos. Eso también se trabaja, evidentemente, yo creo mucho en ello y hoy el equipo hizo lo que, más allá de lo que se trabajó en la cancha que se realizó, lo que se trabajó también en cada uno de ellos en la cabeza. Alejandro, ¿cuál es la respuesta? Alejandro, ¿cuál es la respuesta? Alejandro, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué onda, Alex? Recuerdo una jugada, ya faltando segundos, donde ahí te lo esquina y Malabón te pide ir al frente y dices que no. Ahí, bueno, yo al título personal digo que está esperando, ¿no?, para ir a quemar todas las ganas. ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Presentías que iba a traer el gol o que quedaba más tiempo y que no podías arriesgarte que hiciera el gol o ruedas? ¿Por qué tomaste esa decisión que te dio mucho la atención cuando faltaba prácticamente 40 segundos y Malabón te pidió el frente y no lo digas? Porque no sabe rematar y está muy chiquito. No, digo, lo vi, lo vi. ¿Cuántas veces sí se ha dado que un portero haga un gol o que Jale marca o que nadie lo marque? Pero creo que tenemos demasiada gente ya en el área y demasiada gente de buen remate como para, si yo viera a Malabón que en los entrenamientos hace goles, digo, que vaya con todo. Pero creo que tenemos la gente suficiente ahí. Yo pensaba en ese momento, estábamos ganando. Habíamos generado muchísimas opciones de primera intención o de segunda jugada y voy a intentar hasta el final no perder la fe, pero tampoco perder el orden. No volvernos locos y ya tenemos gente, ya tenemos gente de verdad que tenía la capacidad de hacer alguna jugada de peligro. Gracias. Jaime, ¿cómo estás? Bien, Armando. Bien, Armando. Igualmente. Imagino que para ti como técnico, ver que tu equipo tenga esta capacidad de reacción en un momento muy importante, crucial, darle la vuelta a una eliminatoria oficial, debe ser muy grato para ti, pero ahora para el futuro, Jaime, ¿cuál crees que es el aspecto que más se debe de trabajar? Pues para tratar de evitar que se repite este escenario, ¿no? Puede pasar, pero evidentemente me imagino que tratarás de reducir ese margen, ¿no? Que el equipo madure en ciertos aspectos para que esto no te vuelva a ocurrir. Es eso, yo creo, Armando. Que el equipo crezca, que el equipo madure, que el equipo aprenda a jugar los momentos del encuentro. Te digo que hoy creo que el equipo tenía claro que necesitábamos goles, que necesitábamos generar opciones de gol. Y por momentos, y sobre todo en el primer tiempo, esa necesidad nos hizo quedar muy mal parados en muchos momentos. Entonces, creo que esa madurez de la que hablas es la que vamos a buscar. Esa fortaleza mental, esa fe, todo esto, ¿no? Todo, yo creo que, te digo, yo creo mucho en la cabeza y creo que es un tema muy entrenable y que nos puede ayudar muchísimo porque a lo largo de la historia creo que nos ha pasado casi siempre lo mismo. Entonces, hay que buscar otras herramientas, hay que buscar también entrenar esto que es tan importante y, bueno, porque lo demás, mira, tenemos muchos jugadores en buenas ligas, tenemos muchos jugadores que vienen y hacen bien las cosas, que están haciendo bien las cosas en sus clubes en México. Entonces, yo creo que es un tema muy mental, muy mental y esperemos que han tenido también ellos una gran apertura y esperemos que la sigan teniendo para poder crecer todos juntos. Y ya la última pregunta, ¿por qué? Buenas noches, señor Ramón Castellano. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me saludó a todos. Igualmente. Hoy, ¿con qué te vas, con qué te quedas? Lo que viste es dentro del campo de juego, lo que se logró. Y si con este resultado se libera un poco de presión por todo lo que se venía en torno del primer partido, si ustedes ya con esto ya podían trabajar un poco mejor para lo que viene en el público. Pues me quedo con el pase, con el pase al boleto a la Copa América, me quedo con el gran esfuerzo, lo vuelvo a repetir, y el trabajo que hicieron todos, los que jugaron, los que se quedaron en la tribuna y los que estuvieron en la banca con nosotros. Creo que la energía que proyectaba el estadio la gente y que tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba pues fue importantísima. Lo hablaba ayer también, que en mucho yo pensaba que la gente iba a apoyarse, veía a un equipo que en verdad hacía las cosas como tenía que hacerlas. Entonces, yo creo que eso es de las cosas más importantes que me llevo hoy. Y bueno, mucho agradecimiento por parte de la gente y por parte de los jugadores. ¿Se libera presión? ¿Se libera presión? Pues sí, 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 se libera. Mira, yo busco trabajar, esté en la situación que esté, de la mejor manera posible. Y creo que me siento muy respaldado por mi cuerpo técnico, me siento muy respaldado por Duilio, por Ibar, el mismo Juan Carlos, y evidentemente por el gran staff con el que cuento en Federación, que casi siempre lo digo cuando vengo a la conferencia, estoy yo, yo doy la cara por mucha gente, pero tengo afortunadamente un ejército detrás de mí o al lado de mí que me ayuda a tomar mejores decisiones y que son muy profesionales y también son muy buenos en todo lo que hacen. Muchas gracias.